Música Espérate, espérate Viri Viri, Viri Viri Ya déjame Listo, listo Listo, listo Se mueven No me graben esa Ok Se mueven por favor porque siento que se van a quemar Parecen moscas aquí No los quiero A ver Ahora si El primero ya lo arreglas Que numero le pusiste Dos mil Quinientos sesenta y nueve Es sesenta y nueve O era setenta y nueve Hay seis aquí No Aquí esta Aquí te esta diciendo que tienes que usar Fíjate bien Javier Cinco, siete Cinco, siete, dos y nueve Ok Entonces es dos mil Quinientos Setenta y nueve Muy bien Y aquí Ya lo voy a hacer Que tienes que hacer aquí Hacer un numero muy grande El mas grande que puedas hacer Usando cinco, siete, uno Otras A ver hazlo Yo me estoy comiendo Mientras hacemos la tarea con Javi Un delicioso pie No me regañen No me regañen Porque voy a comer pura huerdurita Es turtle pie Me estoy deletando algo dulce A ver A ver Siete mil Quinientos sesenta y uno Good job Ya este es el mas grande Y ahora este No, aquí hay uno Escriba el mas chiquito numero Escriba Dos cien Usando Usando Dos siete cinco nueve Dos siete cinco nueve Dos Mil Pero es que este ya lo hiciste aquí No, ese es siete mil Perdón, aquí Ya lo hiciste aquí O sea, ya hiciste este No, está más diferente O usando este Ajá ¿No es el mismo número que este? Ajá Ah, ok Dale pues Vaya pues Voy a llorar ¿Por qué? Esto está tan fácil ¿Está tan fácil? ¿Por eso vas a llorar? Sí No creo entonces que esté tan fácil No, estoy Estoy feliz Estoy llorando de felicidad ¿De qué estás haciendo tu tarea? Y que está tan fácil Yo quiero Ten, te voy a dar probadita de mi pie Javi, ya sabes No te doy de mi chicle I don't really like chicle No me vayas a morder No me vayas a morder Javi Te pego, eh Te doy tu manazo Si me mueves Dale A ver ¿Tú quieres una pregunta? Yo no comería ¿Ya? Ok Dos mil Quinientos Noventa y siete Dos mil quinientos Noventa y siete ¿Lo más chiquito? Ajá Puedes hacerlo algo más chiquito Pink Piensa Dos mil Dos cinco sete nueve ¿Tú qué crees? Ah, sí Tiene que ser el número más chiquito que pueda hacer con estos números Dos cinco sete nueve Sí, pero ya lo había hecho diferente Wait, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh No te lo pones de más chiquito o más grandote Pues sí Oh my gosh Dice O que uso tres Uno, siete, cinco Ahí van dos Ajá Dice Oh, dice seis Exacto Tienes que ser seis de esos Y apenas llevas dos Oh my gosh Wow Sí, yo ya he hecho la tarea Ay, mami, yo ya hice la tarea Sí, mi hijito A ver, venga pa' acá Vamos a revisársela Tengo un paquete que es de leer pero no tengo que llevarlo next week Tienes tiempo Tienes tiempo pero no te confíes, empiezale No te confíes, está como Viri ayer en la noche No te confíes, es como Viri Ok, Javi Ya llevo dos ¿Qué, mi amor? ¿Quieres un video de papel? Ya te vas a ir el Tuesday, el martes ¿El Tuesday? Sí ¿Qué es hoy? Hoy es viernes ¿El doce o el diez o el diez o el viernes? Hoy es viernes Es siete Espérame, siete Sí Hoy es viernes siete de septiembre ¿Cuatro días se va? Sí, te vas a ir al fútbol Ya te inscribimos Wow, mi amor ¿Vas a estar bien contentos? Sí, ¿vas a estar bien contentos? Qué bueno, mi vida Te vamos a llevar el Tuesday Tu primer día de fútbol Practice, ¿verdad? Ajá, practice Con muchos niños ¿De tu edad? ¿De ocho? Sí Ok, ¿vas a estar contenta? Ajá Ok, mi amor Mosho Tienes que hacer mucho ejercicio Para que bajen la pancita Tú ni tienes pancita, ¿verdad que no? No, no Javi, tú siempre sin camisa Cuéntales, ¿por qué no tienes camisas? Porque siempre Sodo en el mundo está caliente Y hasta solo en el invierno Ajá Ok, mi vida Pues sí Ya vas a tener tu practice De fútbol Loco, te vas a pegar Te vas a pegar en la cabeza Te vas a pegar en la cabeza, chiquillo Míralo Mucho, 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 mucho más tarde ¿Mamá? Sí Sí Hola Hola Hola, mis bebés Ahí está Hola, mi amor ¿Dónde está Aiden? Allá Ay, me bebés A mucho ¿Quieres unos huevitos? Ajá ¿Sí? ¿No te gusta la hash brown? ¿Verdad que no? ¿Te gustan las hash browns? ¿Y te gustan los pancakes? Ah, no Puros huevos ¿Comes tú, chiquillo? Huevos con cepillos y brócoli Ay, no Pero no hay brócoli, mi amor ¿Ah? No hay brócoli Pues, huevos con cepillos Ok Ahorita tenemos el desayunito ¿Ok? Bueno Vamos a ponernos a hacer el desayuno En esta mañanita Miren, Kiki ya empezó De hacer el desayuno ¿Verdad que sí, Viri? Ya tiene listo el comal Miren Compré este comal hace Ya tiene rato, ¿verdad, Viri? Como hace dos meses Y desde que empezamos A hacer los pancakes Aquí La Viri es la encargada De los pancakes Salen bien buenos Ella es la que hace los pancakes A veces que ella Mientras ella hace los huevitos Digo, perdón Mientras ella hace los pancakes Yo voy a hacer unos huevitos Y... ¿Qué dijimos? Papas Ah, sí Y unas papas Unas hash browns Así se quedamos Hacia el desayuno Me avisas, Viri Cuando empiezas a A echarle Estamos cortos de papas En esta mañanita Nada más van a hacer para mí Wow ¿Quién entró a la cocina? Javi Ok, vamos a hacer unas papitas Vamos a hacer unos huevitos Vamos a hacer unos pancakes Y si ya se armó Con el desayuno De esta mañana Este sabadito A la próxima ya Le voy a encargar a la nani Que traiga más papitas Porque aquí nos gustan A Javi no le gusta Pero A nosotros Nosotras tres, sí Oye, la mami nani está bien Con la música ¿Sí, la nani? Sí We always love you Ah, creo que ya se apagó No los hago muy grandes, ¿verdad? No, chiquitos Chiquitos para que te quepan más Tienes un remolino aquí Bueno, no tan Fíjate que no lo tiene tan remolino Mira Ay, mi chiquitito Es que mi bebé no es enojón ¿Vale aquí, no? Pero no me gusta un poquito ¿Por qué eres enojón? Dicen Hay gente que tiene dos remolinos así en la cabeza No, pues yo voy a tener un resto Tú no eres enojona Yo soy la que tengo que tener como unos diez Tengo un remolino Hijo de la torre Ah, sí, es cierto Tú eres mi peinadora oficial Es que todavía no está doradito Todavía no está doradito ¿Tú quieres ver que viene el remolino? Sí, dile que te... Sí Ay, qué bonito sea Ay, no Yo puedo ser, ¿no? Deja que le ayudes a mí En medio, mi amor A ver, remójalo, Viri, que quiero... Ya lo remolino ¿Qué es? Ah ¡Oh! Aquí está caliente Estamos... 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 Experimentando Experimentando con el comal Ya lo habíamos usado varias veces Se mueven, por favor Porque siento que... Bueno, se van a quemar Parece moscas aquí Y no los quede aquí cerca Ya, me quito Ya, ya Viri, puedes moverte a tu Ay, sí, te pegué I'm sorry Y ya le tiene que se quiten Pero no me haces nada Ah No para mí Que no se haga dos en la rica ¿Cuál taula? Ah, sí, sí Para gris Ya Ay, dan ¿Qué hay que bajar a mi? Una para Aidan ¿Uno para bacon en yours? No ¿Ven a probar? Bueno, yo voy a probar, guys Voy a probar Nuestros inventos Por favor, ante las cámaras De las cámaras El tuyo, súplele Súplele ¿Y Donald Baker? Súplele tú, Sissi A su bacon Dice que está caliente Gracias 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 Por el desayunito Pero con esto No me voy a llenar Entonces, ¿qué vas a querer? Ay, también hay pancakes Oh, ¿me das un pancake? Para llenar Hay pancakes también Eso se parece mucho a Dennis, ¿eh? Ahí está, mira Y barato Oye, cambiaron Dennis Esa es la cara Este es Por Viris El que quiere ir a Dennis Aquí está el place Ándale Que la Viris la cocina Ahora se va a llamar Viris Ya no se va a llamar Dennis Y 50% ¿Dónde están los pancakes, Viris? Los dejan a todos Y 50% good Deja sacar el smokers ¿Dónde están? Acá la tengo ¿Ya lo dices ahí? Ajá Ah, ya 50% good Deja sacar los chiles Y el otro se lo posee Chiles Sí, perdí hasta que acabes Ajá Ya está aquí los pancakes El bacon El huevito con pan Y la papa Teníamos poquita papa Así es de que Todos tienen un diferente sabor Nosotros este Te íbamos a dar la surprise Y pues pero Tú fuiste la que teniste Tuviste que ir a la tienda Oh Ya Y subiste antes de que estuviera el desayuno Me hubieran dicho Para haberme quedado a dormir Venimos a comer escasamente Porque no había ni bacon Ni pan Tenía que haberse ido caminando Tenía que ir la Uber Caminando hasta que Sí, verdad Hasta que estuviera la sorpresa No, pues entonces no comes Nos vamos caminando Ya te tienes que ir a trabajar Ya se va la nani a trabajar ¿Desde qué hora se salió y no se va? Oh ya Ya se está yendo Ya se está yendo Ya se va a trabajar ¿Te cortaste? Ah ¿En dónde está? Es que lo estás apachurrando Oh, lo estoy apachurrando ¿Con qué te cortaste, Vivi? Ahora no Ahora no Nada más sentí que me corté Ay Ay, amigo Ya acabamos de desayunar Comimos bien rico Aquí en familia con Chabelo Me beben ¿Ah? Me beben Dice la Viri que le debemos 40 dólares por el desayuno Aquí está la princesa Aquí está el rey Oh, oh, Nabucodonosor Nabucodonosor No, el rey David, Javi Pues la princesa y el rey se me vienen para acá porque van a limpiar Muchas gracias El rey David El rey David Bueno, Temiri Venga, loco a limpiar No Ten tu lista No pregunté Sí, vamos a limpiar, chiquillos Que no tiene que quedar limpio Ya desayunamos Ya desayunamos Ya desayunamos Ahora vamos a limpiar ¿Quién va a limpiar con nosotros? No preguntes No preguntes No, tú vas a limpiar porque ya estás grande Y porque ya desayunamos todos Y tienes que echarle ganas aquí también Excuse me No Antes de que te vayas, ponte a lavar los trastes Ándale Porque ahorita vamos a limpiar Yo me voy a encargar de trapear, de barrer Pongo otra cosa yo Ándale, pues Me acabo de echar todos los huevos Ponte Ponte a barrer toda la casa ¿Toda? Toda Mi cuarto no, obvio Los cuartos no te metas Pero ponte a barrer toda la casa ¿Sí? Dice que ya se va Entonces ponte a barrer toda la casa Y ahorita yo me pongo a lavar los trastes y a trapear ¿Quién? Sí, sí Sí, sí Toda la casa ¿Tú, papi? Tú Vete a sacar basura, fíjate si hay basura en el baño Me pasan el de ese Y tráete la Me pasan el de ese ¿Cuál de ese? El de ese, me pones la acá arriba ¿El aluminio? No El peán El grill Ah A ver, ahí voy ¿Qué es, Viri? Pero es papel como de tarea o algo así No, mía Sí, sí, siempre se sienta aquí o para hacer tarea Ajá ¿Pero yo no le sigo a eso? Pues no Se pegó, ¿verdad? Como que será si ese día yo barrí ¿Pero con qué está pegado? Claro, nada más como que se pegó así en el piso Pero no tiene nada ahí, no se cayó algo como soda No Ok Está bien Javi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y la barrida? ¿En serio? ¿No barrió? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ya se fue? Ya se fueron ¿No barrió? No, no barrió Mira Espérate, espérate, Viri Viri, Viri ¿Y el sirio? Viri Ya, déjala No Se fue con su mamá, déjala ¿Por qué no acabaste de dormir? Oh my God Javi Ahorita me vas a acomodar, papi Esas mantas Esas mantas de los sillones Acomódamelas, papi Por favor Y ahorita voy a barrer yo Ay, Dios mío Sí, mío, Dios mío Dame paciencia Ya la vi No me grabes a mí Ok ¿Por qué? No, estoy de malas ¿Estás de malas? Ah Toma mi queso Yo también Me pongo a veces de malas Pero me estreso, pues Pero yo ya no quiero estresar ¿Qué es mi vida? Ay Hola Aquí anda toda greñuda Y andamos haciendo limpieza Y así mira más bonita la yarda Y Santa Cachucha ¿De dónde salió hasta la seguridad otra vez? Ah, no No, hombre Ahora no fue Javi ¿Era que no fue esto de mi vida? Ese Jolly Rancher Peace que está ahí no fue la mía ¿No fue esto ya? No ¿No fue esto de mi vida? ¿No fue esto de mi vida? No 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 Le damos Ajá Yo la vi porque la otra vez son Ella Le dijo a mi papá O que le pidieron Unos papás ¿Unos qué? Papás Unas papás Y ordenaron unas papás Ajá Ajá Y ahí cobramos Y de repente ya fue algo Y ahorita debo ¡Miri! ¡Grafa! ¡Miri, graba! ¡Miri, graba! ¡Miri! Bueno, pero no se enoje Miren, disculpen mis fachas, de verdad Amigo, les cuento que ya me operé El otro ojo Este fue el que me operaron ahí antier Ya, ya tengo mis dos ojos Se me hicieron la cirugía Y pues ya me siento mejor Todavía veo un poquito borroso Porque tengo la pupila todavía Como un poquito alterada ¡Ay, me tengo que echar las gotas! ¡Miri! Échame mis gotas, mamacita Que no me he echado las gotas Es un antibiótico el que me tengo que estar poniendo Entonces ahorita me las voy a poner Ahorita vengo Ahora sí que como las hice Ahorita vengo Voy a dejar aquí la basura Ahorita me lo cuento Ahorita me lo cuento La rosa te... Esta me arde Esto me arde Esto me arde Ahorita me lo cuento Ahorita me lo cuento Ahorita me lo cuento Ahora sí a cerrar los ojos Por tres minutos Y hay que ir a trapear Digo agarrer y a trapear Estos chiles que tengo aquí En la cocina Los tenemos colgados aquí Al lado de la estufa Están bien sucios Ahorita les vamos a dar una lavada Y estos chiles Los compró Javi Una vez fuimos a un garage sale Y... ¡Era el vecino! Era el vecino, ¿verdad? Salimos aquí con el vecino Tenía un garage sale Y a Javi le gustaron los chiles Yo no me los pensaba traer Pero Javi quería traerse los chiles Ajá ¿Cuánto costaron Javi? Un dólar, ¿verdad? No Costaron diez No ¿Sí? ¿Cuánto costaron? ¿Virí uno o dos? Sí, costaron un dólar Javi No, diez dólares no los compro Ah Y este... Y sí agarramos los chiles Y este... Aquí está bien Y es muy grosso Ay no, está bien muy grosso Ahorita los vamos a lavar con jabón Pues ya los estoy dejando Ajá Y ahorita me voy a poner a lavar esta pared Esta pared la voy a lavar Porque pues aquí es donde Está la estufa Ahorita me va a ayudar Javi Y... Y vamos a limpiarle allí Yo ahorita le voy a limpiar allí Porque como aquí está la basura Pues aquí salta Aquí tenemos el botecito de la basura Aquí luego salta Y aquí está esta pared Hay que lavar bien esta pared Ahorita me voy a poner Con el Javi Y limpiarle aquí toda esta parte PPDT Y... Pero tigers Mun된 mening 해 ¿Qué y pasa de gris? Ya venimos Vamos No está bien No lo está bien No lo está bien ¡KS Gris! Gris Ero ¿Con qué le sale entiendo? Con un trapo. Oh, pero no tiene cuidado. ¡Mira! ¡Estoy lavando chiles! ¿Por qué qué? Te hace daño para los osos. Pues sí, pero le eché un poquito clarasol. ¡Mira, ven! ¡Estoy lavando chiles! Lavando chiles, ¿por qué? ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh, los chiles esos de allí! ¡Ya, el del vecino! ¡Ven! ¡Egan, ven! ¡Estoy asustando la comida! ¡Egan! Pues ya quedó. Vamos a poner el bote en este lugar. Te voy a ir a comprar pintura. ¿Y a mi vida? ¿Cómo vas? Voy a esperar. ¿Ah? ¡Oh! A Javi le da mucho miedo a los perros. ¡Ya! ¡Aquí, mi vida! Ya quedó la pared. Ya, ya la limpie lo más que pude. Nada más que estas manchitas que se ven aquí es como despintada. Esto. Entonces, le voy a decir a Rubén. Que ha que ir a comprar una pintura blanca para pintar esas, esas partes. Eh, traté de quitárselas. Pero como, este... Traté de quitarle lo más que pude. Pero como es este... ¡Uuuu! Pintura, ya esto. Y este es un hoyo. Hay que resanarlo porque aquí es un hoyo Rubén para... Para poner el primo ese del agua. Entonces ahí quedó el hoyo. Pero pues ya. Ya va quedando esta parte. Se me hace que... Que voy a quitar este. Voy a cambiarlo. ¿Qué? Esta parte. Esta. Y no sé que le voy a poner porque como aquí es cocina, este... Salta mucho cochambre. Entonces... Como ya, miren. Me tocó limpiar. Y... Este... Pues así le voy a hacer. En vez de... Ya debo ponernos. Ya, acárrate. Voy a atender la cola. ¡Uy! ¡Mira al gurú! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Mira al gurú! ¡No! 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 Te vas a caer así oye! Pues ya va. ¡A много! ¡Ya acabó esta levadora! ¡Oh! Ya voy... Que tira como Les gritando... I'm sorry! Ya voy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hame caso! ¡Hame caso! Déjame calentar ¡Oh! Se caíen unas servilletas Ya está el taquito Lo único que no piqué fue cilantro y cebolla Así, me voy con el guacamole Y ahí hay salsa Así es de que esto voy a comer ¿La Vir iba a comer carne con arroz? Como que no quiere taquitos, pero bueno Voy a comer para seguirle con la limpieza